ah, perdón, estaba viendo, es que decía que estaba tardando este, bueno, que tienes que saber, cuando tienes a Younique lo importante que tienes que saber hacer es hacer una reunión en tu tienda, entonces te voy a enseñar como tenemos una tienda que normalmente es el nombre de tu tienda, youniqueproducts.com y tu nombre todos tienen el nombre que le hayan puesto a su tienda, esa es tu tienda esta tienda está activa, para estar activa tienes que tener tres, en los últimos tres meses, 125 puntos si no compras nada en los últimos tres meses cuando alguien entra a tu tienda, por ejemplo, youniqueproducts.com, si yo no hubiera comprado nada no, la gente no va a encontrar mi tienda va a encontrar nada más, dice Younique Products, entonces va a estar inactiva entonces la idea es que siempre esté activa tu tienda porque de repente te van a llegar unas compras o de repente te llegan una gente que se une a tu equipo porque, ¿cómo funciona con Younique? todos tenemos nuestra tienda, pero a veces, por ejemplo entra gente a unirse o a comprar y normalmente, este, si no tienen una presentadora, Younique las asigna a un pool, entonces de repente te puede tocar una compra o te puede llegar de repente una representante que tú ni conoces te la asignaron, y puede ser también de otro país entonces, así es como funciona entonces, es muy importante que siempre cuando haces el negocio que tú tienes que estar activa que tengas 125 puntos en los últimos 3 meses si es para consumo personal puedes pasar hasta 6 meses sin ningún consumo entonces, si es para consumo personal no importa, no importa que no tengas compras, ¿ok? este, en los últimos 6 meses no tienes que comprar eso es muy importante que distingan entre cuando quiero hacer negocio, cuando lo quiero para mi propio consumo y si quieres para tu propio consumo nadie te vamos a presionar ni nada, es para tu consumo, tú vas haciendo como quiera, es importante que siempre aunque está para consumo personal cheques el grupo de de Younique Family en español o el de las guapas post en ideas porque ahí ponemos fotos y también ponemos las promociones del mes o los posts en los chats activos que veas qué está pasando en los chats para que sepas cuáles las promociones del mes hola Mafer entonces, súper importante es, cuando te unes es hacer una reunión y la reunión, te voy a enseñar entonces, la reunión es muy sencilla nada más entras a tu tienda le das reunión y vas a seleccionar el tema organiza una reunión y vas a seleccionar el tema el tema es una foto y puede ser tú la anfitriona normalmente la anfitriona la reunión soy yo este, puedes invitar a alguien más y se genera un enlace para la gente pero con que seas tú y ya le pones una foto esta del país no importa puede ser, como quiera la gente puede entrar a mi reunión y va a cambiar el país y sirve la misma reunión entonces, ya seleccionas cualquier cosa puedes seleccionar la promoción del mes y aquí también puedes donde dice personalizar esta reunión puedes cambiarle el tema puedes decir Unique Tienda Oficial lo que tú quieras ponerle Unique este, Tienda Oficial, etc. y luego ya, lo grabas y aquí también puedes cambiar ese tema ok puedes poner, por ejemplo comprar Unique o productos originales Unique lo que tú quieras le pones ahí productos es que no estoy diciendo de una mano originales lo que tú quieras ponerle ok y este enlace es muy importante y lo guardas aquí entonces, tienes 10 días tienes 10 días para juntar puntos tienes 10 días para juntar puntos mínimo tienes que juntar 200 puntos para ganar algo extra y lo que vas a ganar también vas a poder ver en la reunión en la reunión acá abajo dice lo que vas a lo que vas a ganar en cuánto puntos por ejemplo son 200 puntos que es lo mínimo son 200 puntos lo máximo son 1000 puntos y aquí viene cuánto ganas en pesos si quieres saber la moneda del país pues nada más acá entras y le cambias el país y te va a decir cuánto ganas cuánto ganas ok 200 puntos si son este lo máximo que puedes comprar aquí que te recomiendo son 1000 puntos si vas a comprar por ejemplo 1500 puntos entonces haz otra reunión para que tengas esos puntos también y es muy importante cuando te unes a Unique o cuando te van a ir a Unique tú recomiéndales recomiéndales que cuando se unen a Unique se recomienden usando donde dice login con Facebook ok cuando ven la F de Facebook que ahí le den click porque de esa forma va a aparecer ahí su foto esta foto siempre viene de Facebook entonces es muy importante que tengan esa foto porque la gente cuando entra a la tienda te ve y muchas veces cuando entran y está clara o está el monito blanco pues la gente como que no no quiere comprar ahí ok es muy importante eso también es muy importante que sepas cuando te unes en mi oficina en tu perfil panel de control ahí tienes 30 días para consumir el maquillaje la oferta del maquillaje es muy buena porque te dan el maquillaje líquido el color que tú quieras el corrector el primer el corrector y el primer y el spray y todo eso te lo van a dar por $1,320 pesos o $99 dólares y la verdad que vale la pena vale la pena comprar porque normalmente por ejemplo en $300 esos son $39 dólares $680 pesos también $680 pesos o $39 dólares y $29 dólares entonces la verdad que te vale la pena el ahorro entonces si te acabas de unir recuerda que tienes 30 días recuerda a las chicas nuevas que si tienen 30 días para comprar esta promoción y que nadie más la puede comprar yo que más quisiera comprar estos $99 dólares no podemos comprarlo entonces damos para que sepan y que siempre que cuando vayan a comprarlo hagan una reunión ok eso le va a aparecer a ellos también les tiene que aparecer en mi oficina en panel de control ok este de aquí de enero a febrero tenemos dos kits entonces lo padre que puedes comprar dos kits puedes seleccionar un kit y no nada más uno está muy padre el cuidado de la piel o también el de maquillaje de ojo entonces ella puede elegir el que quiera también ahorita todavía tenemos chance de conseguir el collar los collares que están bien padres este por cada tres personas que tú registres este te van a dar un charm que no sé si los han ganado son estos charms de familia y en esta cajita venían los collares los collares también están bien padres por cada siete que vendas tú por cada siete tríos que vendas te van a dar este un collar entonces están bien padres vale la pena estos son los charms que te estás ganando este saving charm dice cambiando vidas cambiando salvando pestañas cambiando vidas saving lashes changing lives este es y aquí venía uno de los collares ya me gané dos me falta uno entonces la idea es que todavía tienes chance de ganarte estos charms y todavía tienes tiempo de ganarte esos collares siempre y cuando llegamos al millón de gentes ahorita estamos en novecientos veintos mil entonces con esto que están poniendo el envío gratis a lo mejor ya va a llegar a lo mejor ya va a llegar al millón ok entonces si tienes que este echarle ganas si te quieres ganar el collar la otra es para que te ganes el primer collar son tres personas mínimas en tu compañía en tu equipo y vender siete collares siete máscaras o siete duos o siete tríos o siete colecciones donde venga el las de colección on fire en fuego entonces esa es para que te ganes el collar la verdad que vale más la pena los duos y más que ahorita que ese envío gratis bueno también tenemos el viaje a Cancún para ganarte el viaje a Cancún son treinta mil puntos si eres nueva lo importante o nuevo lo importante que debes de saber es que debes de alcanzar si alcanzas el fase start te van a dar diez mil puntos entonces ya llevas la mitad del camino recorrido casi entonces es súper importante si te acabas de unir y quieres hacer el negocio que empiezas con fuerza para que te ganes ese viaje también te van a te van a dar unos lentes cuando llegas a los quince mil puntos entonces es muy importante eso esto de Presenter Voice aquí puedes poner si tienes ideas o tienes recomendaciones para Unique ahí las puedes poner ok entonces es muy importante que sepan lo del maquillaje es muy importante que sepan lo del fase start y esto también lo puedes ver aquí en mi oficina donde dice comienzo rápido ok ahí puedes ver tu comienzo rápido o puedes ver el comienzo rápido de tu equipo y donde dice conecta con el cliente puedes tú también ver todos tus pedidos que has tenido ok entonces es muy importante y por ejemplo si es una reunión y no te acuerdas de tu reunión entras aquí a mis reuniones y vas a poder ver ahí el enlace de tu reunión puedes comprar en esa reunión por ejemplo aquí está la que acabo de hacer Unique y puedo nada más porque le di un clic aquí arriba aquí va a cambiar el enlace entonces lo que puedo hacer para compartir es puedo agarrar esto y compartirlo en Facebook ok si tienes dudas si tienes dudas ponte a contacto con tu patrocinadora o conmigo te vamos a ayudar en este negocio no hay ninguna duda tonta todas las dudas son muy buenas y nos gusta que nos pregunten a mí por ejemplo si me preguntan a mí me gusta que me pregunten porque sé que estás tomando el negocio y estás haciendo el negocio entonces me puedo enfocar un poquito más a ti entonces no les dé pena contactarme no les dé pena mandarme mensaje yo me dedico a esto me dedico a Unique entonces mi tiempo es Unique si tienes alguna duda algún comentario en serio contáctame yo te ayudo en el negocio y si me dices sabes que me quiero ganar el viaje a Cancún o me quiero ganar el Fast Start te voy a ayudar tenemos un grupo de entrenamiento también del Fast Start de comienzo rápido de cómo ganártelo entonces la idea es que sepas que no estás solo al principio puede ser medio abrumante pero lo ideal es que al principio te enfoques nada más en vender las pestañas cosas para pestañas y luego ya que vayas viendo tú cómo funciona con tus amigos o con tus conocidos vayas abarcando otros productos ok pero al principio a lo mejor es medio frustrante entonces dedícate nada más a la máscara épica o la máscara 3D al serum y luego ya poco a poco vas agregando a los demás productos por eso es importante también que compres el maquillaje y el corrector el paquete de maquillaje porque con ese vas a poder tú demostrar a la demás gente aunque no sea el tono van a poder sentir la sensación del maquillaje del primer y del corrector también lo que les quería comentar entonces tenemos lo del viaje a Cancún tenemos en enero te está lo del bono para azul si llegas a azul te dan un bono de 300 dólares normalmente cambia por mes tenemos en enero y febrero lo del kit que puedes seleccionar dos tipos de kit también si tú inscribes te dan 1000 puntos para el viaje a Cancún y también la de la gente que se inscribe también le dan puntos para el viaje a Cancún entonces eso está muy padre y también recuerda si alcanzan el comienzo rápido las gentes la patrocinadora también la que lo patrocinó también se lleva su porcentaje de su Unicash que es muy importante que sepan que Unicash cuando compras con Unicash no nos pagan comisión porque se compran de los productos casi gratis pero este aprovechenlo siempre hagan una reunión antes de comprar chequenselo su fase estar como van si tienen 90 días para lograrlo también tengan pendiente el viaje a Cancún y siempre cuando se inscriban bien contigo darla de alta en los grupos de entrenamiento mínimo que estén en los guapas post en ideas que es este mínimo que estén en un chat de soporte y en el de Unicash Family y presentarse en español porque ahí vienen muchas noticias entonces es súper importante que les dé seguimiento a la gente y que siempre siempre definan porque no necesitan tener computadora no es necesario tener computadora para triunfar en este negocio mucha gente que lo hace en el celular ok entonces nada más para que sepan eso y la forma de compartirlo puede ser un grupo cerrado en Facebook o puedes compartirlo en tu perfil como tú quieras solamente que si es en tu perfil acuérdate que no podemos regalar nada en tu perfil no puedes regalar nada no puedes vender más abajo del precio del catálogo entonces eso es todo si tienen dudas aquí las ponen saluditos bye bye bienvenidos a Unic